Aprecimos que estoy lista para grabar porque traigo mi lusa de Immigrants, We Get The Job Done. Por lo tanto, necesito introducir esto correctamente. ¡Corre música! Hola a todos, mi nombre es Rosie y estoy sonriendo muy estúpidamente porque el día de hoy les voy a platicar mi experiencia viendo Hamilton por primera vez. Sí, en vivo. ¿Qué cómo sobreviví? Todavía no tengo la menor idea. Antes que nada, para aquellos que no saben qué es Hamilton, les voy a explicar un poquito de qué va. Es una obra musical creada por Lin-Manuel Miranda. Ya les platicé que en 2016 tuve la oportunidad de conocerlo haciendo prensa para Moana. En fin, él fue quien compuso la música y también la letra de las canciones. Todo inspirado en los ritmos de hip hop, R&B, etc. Hay mucho rap, créanme. Pero en contraste también hay canciones lentas. La línea narrativa que siguió la historia sobre el personaje de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. El musical nos lleva a través de su vida. Desde cómo llegó a ese país proveniendo de una pequeña isla del Caribe, la gran inteligencia y coraje que poseía, y cómo estas cualidades lo ayudaron a alcanzar grandes cosas. En Hamilton se tocan los temas del poder, la migración, la guerra, la opresión, y claro, siempre hay lugar para el amor. Eso fue una breve introducción. Ahora sí, vamos a lo bueno. A mí me tocó ir a ver Hamilton el 29 de agosto. Sin embargo, no fue en Nueva York, que es donde originalmente se presenta. Yo fui a verlo en Chicago. No hay palabras para describir lo que sentí cuando llegué al teatro por primera vez. Lo más cercano que puedo decirles es que se sentía como un sueño. No podía creer que de verdad estaba pasando. Amigos, ustedes saben que llevo años tratando de conseguir boletos. Desde que salió el musical, que era cuando yo vivía en Nueva York y no alcancé boletos, entonces he estado sufriendo mucho tiempo. Me dieron mi programa de mano, que más adelante les explicaré cómo conseguí estas bellas firmas. Cuando las luces se apagaron y sonó ese tum-tum-tum-tum-tum que les puse en el intro, se me empezaron a salir las lágrimas de emoción. No les miento. Tuve que guardar la compostura, pues porque ya saben, la etiqueta de teatro. Pero por dentro estaba colapsando emocionalmente. No voy a ir explicándoles qué pasó canción por canción, porque me tardaría muchísimo. Así que solo les daré mis opiniones al respecto de los personajes más importantes. Ari Apsar es quien interpreta a Eliza Skyler, quien eventualmente se convierte en la esposa de Hamilton. Creo que ella resaltó más para mí en Helpless. Esta es la canción donde ella y Hamilton se enamoran. Ari le aporta muchísimo carisma al personaje, lo hace muy tierno, muy lindo. Esto lo digo en contraste a Pipa, quien es la Eliza original. Pipa, por ejemplo, resalta más durante Burn. Porque la mujer te hace sentir un dolor cabrón aquí en el pecho. Son estilos diferentes y me gusta mucho como cada quien le pone su toque al personaje. Candace como Angelica no me terminó de llenar. La canción de Satisfied usualmente me rompe el alma y me deja tirada en el suelo, pero ella no lo logró. No digo que no sea buena, tiene una voz chingona y un rango vocal que dices ¡Wow, yo quiero esto en mi vida! Pero en cuestión del personaje no me movió tanto. Creo que se estaba conteniendo mucho en su papel y pudo haber explotado más. Aquí quiero agregar una notita de que extraño muchísimo a Karen Olivo como Angelica y hubiese deseado poderla haber visto a ella porque pues es mi Vanessa, pero no se pudo. Carl Clemens en el rol de Aaron Burr fue asombroso. Cuando estaba en el escenario no podía quitarle los ojos encima. Tengo que confesar que antes de ver Hamilton en vivo yo no era tan fan de la canción Wait For It. No sé, nunca me había sentido identificada con la letra, el ritmo no me daba, no sé, decía ¡Eh! ¡Otra canción! Pero después del performance de Carl, la tenía así en la mente todo el día. Todo el día se los juro al día siguiente que me fui, en el avión yo la venía cantando y dije ¡Wow! Este vato hizo un estupendo trabajo. Samantha como Peggy slash Mariah. Precioso, divino, caída de los cielos. Por si no saben, Mariah es mi personaje favorito y la canción que ella canta es mi top de todo el musical. Entonces yo estaba muy emocionada por ver todo el performance junto. Había leído muy buenos comentarios sobre Samantha y efectivamente su entrega en el escenario es tan apasionada como dicen. Durante todo se inútil, tenía la piel chinita y no por el aire acondicionado de los melemonios que estaba en el teatro. Su nota alta me salvó. ¡Amén! Por otro lado, sé que nadie puede reemplazar a David Dix porque, I mean, David fucking talentoso Dix. Pero Chris Lee, Dios mío, Sue Lafayette y Jefferson fueron perfectos. Es súper gracioso y sus expresiones faciales son todo en la vida. Para cerrar, obviamente, les tengo que platicar de mi Alexander Hamilton que, pues, es el personaje principal, ¿verdad? Fue interpretado por Miguel Cervantes. ¡Chulada! Sé que no hay nadie como Lynn interpretando a Hamilton porque él básicamente le dio este nuevo sentido a un personaje que ya era histórico. ¡Chulada! Pero Miguel se adueñó de su Alexander Hamilton. Lo hizo súper gracioso. Yo estaba muerto de la risa. Era potente, me convencía, me hacía sentir todo lo que él sentía. Sí, tenía determinación y estaba así como de ¡Sí, my baby, mi hijo, vamos! Me sentía muy dentro del musical. Realmente no tenía mucho contra qué comparar Hamilton Chicago puesto que no vi la obra en Nueva York. Eso sí, debo admitir que alguna vez vi Bootlegs, que estos son grabaciones ilegales de las obras porque sinceramente creí que jamás lo iba a ver en vivo. Lo que es muy peculiar de Hamilton Chicago es que creo que es la producción más graciosa. Las expresiones, el tono con el que se dice cierta frase de una canción, todo. Sí, te llegaba el sufrimiento desgarrador del segundo acto, pero no es tanto como el que la señorita Sue nos agregaba en el casto original, ¿verdad? Conclusión, es un musical fenomenal. Si tienes la oportunidad de ir a verlo, vaya. Tío Lee, muchas gracias por esto, te amo. Finalmente no puedo dejar pasar aquello que ocurrió una vez que el musical terminó puesto que existe esta costumbre llamada Stage Door en la cual los actores suelen salir al final de la obra y firman autógrafos y se toman fotos con los fans y platican y demás. Obviamente yo quería conocerlos a todos, especialmente Ari, porque la admiro bastante. Literal, desde una semana antes que iba a ir a Chicago y durante el intermedio incluso, yo le estaba tuiteando muchísimo a Ari diciéndole vengo de México, estoy aquí, quiero conocerte y ya saben, dejando mi dignidad en el internet. Al final del show dijeron que tanto ella como Candace iban a estar a la salida recogiendo donativos por esto que pasó en el huracán Harvey. Sin embargo, eso significaría que no habría ni fotos ni autógrafos con ellos. Muy triste y resignada salí del teatro y me topé con Ari, obviamente ella estaba en la mera salida. Traía puesto su disfraz de Eliza y traía una cubeta donde estaba recibiendo donativos y la gente pasaba y le chuleaba su voz. Entonces, me armé de valor y caminé hacia ella. Obviamente le di mi donativo y empezamos a platicar. Se pasó el tiempo, yo creo que nuestra plática duró como 10 minutos fácil. Me puse así como de ladito, así de que para no estornar a los que iban saliendo. Y fue muy chistoso porque ella me dijo Espera, tú me mandaste un tuit. Y yo de jeje, ah, ah, maybe. Le conté que ella me inspiraba muchísimo a seguir en esto del teatro que de hecho recién me estaba mudando a Estados Unidos porque iba a empezar a tomar materias respecto a eso, que quería hacer eso, ojalá, ojalá, viajar por el mundo, dedicarme a esta industria. Por su lado, ella me platicó del nuevo material musical que estaba preparando y que han estado grabando un montón de videos y que, o sea, que ahí está muy emocionada. Total, nos pusimos a comadrear. Entonces, a mí se me ocurrió preguntarle Oye, ¿vas a salir a hacer stage door? Porque, no sé, quisiera que me firmaras y tomarme una foto contigo. Y desgraciadamente me dijo que no podía porque se tenía que quedarme en los donativos. Otra vez, yo algo aguitada por dentro, a pesar de que ya había platicado con ella un montón y dije, bueno, está bien, fue un gran honor conocerte, te quiero mucho, que tengas bonita noche. Ella me preguntó que cuándo me iba a ir de Chicago y le dije, no, pues me voy mañana temprano porque tengo que estar en Florida para la escuela, ¿no? Y me agarra y me dice, hay que tomarnos una foto antes de que te vayas. Y yo así de mija se supone que no puedes. Y dice, pues rápido, de incógnito. Y para esto recordé que mi celular seguía apagado de la función, ya saben, cuando van al teatro, apaguen sus celulares, no pongan el vibrador, apáguenlo. Mi celular duró años en prenderse, amigos. De verdad, estoy así de, ay, qué pena, todavía que me quiero tomar la foto y esta cosa no prende tecnología. Nos tomamos la foto, le dirás gracias por todo. Me abrazó y salí a ver a los demás actores haciendo stage tour. Ahí conocí a Miguel Cervantes, quien me habló en español y fue bellísimo. A Chloe Campbell, que es parte del ensamble. A otras personas más que también son parte del ensamble, pero no me aprendí sus nombres. Y de la nada, sale Ari. Y yo de acá. Yo estaba en shock cuando la borra me ve y me dice, perdón, vas a pensar que te mentí, pero no, yo no sabía que se iba a alcanzar. Entonces sale, empieza a firmarles y a tomarse fotos con los que estaban al lado de mí. Llega ahora sí enfrente conmigo. Me firma mi playbill. Esta es su firma, de aquí abajito. Me dijo, muchas gracias porque te quedaste. Realmente hiciste mi noche y no te voy a olvidar. Luego se voltea con Miguel Cervantes, quien seguía firmando cosas de los demás. Y le empieza a platicar de mí lo que habíamos platicado minutos antes en la salida del teatro. Yo solo me quedé ahí parada, viéndolos. Estaban hablando de mí y yo de... Ok, ok. Se acabó el stage door, no salió ni Samantha, ni José, malditos. Y regresé a mi hotel. En cuanto llegué, me conecté al wifi y me llegaron notificaciones de Twitter. Y resulta que era nada más ni nada menos que de Ari. Temblando, abrí la aplicación y vi que me había contestado el tuit que le mandé durante el intermedio. En ese tuit me respondió que le había dado muchísimo gusto conocerme. Entonces yo le respondí así en friega. Y una hora más tarde me tuiteó otra vez. Solo me queda decir que la experiencia Hamilton es mucho más de lo que alguna vez pude pedir. Y fue un sueño hecho realidad. Amigos, quiero saber cuántos de ustedes también les interesa el teatro y estos temas. Y claro, si les gustaría ver Hamilton. Ya saben que la discusión siempre está abierta acá abajo en los comentarios. Les mando un beso. De aquí el Curriculato de este mundo mundial y nos vemos la próxima semana. Bye.